¡Tutum! ¡Lastreator! ¡Guau guau! ¡Puntaco! ¡Que hagas el directo! ¡Madre! Luego comprobaré por Twitter A ver si... En teoría el link está bien Buscando... Me gustaría poner... O sea, no creo que sea difícil, será fácil Me gustaría poner en plan... Lo que es en el directo Un cartelito o lo que sea En plan de... En un rato O en unos momentos, jugaremos a este juego Ah, ya Lo van a cerrar a los muertos Pero igual, si Baby ya se entera de que estamos jugando Ya, muy bueno Que es el único que te ve, ¿no? El único que tiene potencia para verlo A la vez que juegan Con la punta del rabo se juega, David Con la punta del rabo se juega, David Como si fuera el joystick Si Esto es 4x4, esto va a ser un caos Nunca mejor dicho Hace un minuto, AdriNations Estamos en directo... Toma Bien... ¿Has puesto Rockerlin? Si ¿Eh? Me quedo que no lo habia puesto Con Rockerlin con amigos ¿Eh? A lo mejor... Bueno, da igual, si Vale, creo No llego Tampoco Casi la paro Ya, a mi iba a faltar 3 metros Falta un... 3 coches Por coche Ejejeje Jajaja Jajaja Que te pipa Jajaja 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 Quero ir a por el coche Osea, por la pelota ¡Adiós! Qué miedo me ha dado eso Qué flojo Va por culo, cabrón Buenísima La típica gente que se pone en el nick de este, pone twist, no sé qué tal Aunque sea, te acuerdas que a veces que decimos nosotros Vamos a ver, tío, ya eso es ver, ¿sabes? Aunque sea mal Afuera Lo que sí que me ha bajado es un poco la voz mía Porque el último directo me iba un poco alto Buena Como que buena No, se me ha parecido la última persona de nosotros, parece ser de buena ¿Con la otra portería? No, 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 no por la portería, es la de menos Como vaya, parece que era una azul el que la había dado el último Bienvenido, David Da el follow Hace a patro de inscripción, que no la había visto La vi La vi canario Me empuja Me empuja Creo que esto trata de meter la otra portería Sí, no la propia Sí, mis compañeros me empujan Mira, mira, a ver si se ve No se ve Toma Acabíamos sin vez también Uff, alguien me llevó por delante, pero no se viene a ti. Si. Era gratis. Uy, va, que mal. Baby, ese truco era para mí. Yo te he visto la vuelta a la mujer. Uy, que casi la meto. Ay, trana. Te llevo yo, anda. Qué puto mareo. Entonces, me está recordando que antes había jugado al dropshod y no hacía nada, tío. La gente era superbuena. Tampoco te flipes. No llegó. Tampoco... Y no lo yep. No mantengo un kampe. No hay que salir por ahí volando, yo pare. Yo soy como si tuviera uno menos. 2 10 para el centro Salimos Y entramos Puto mareo Acima que te empuja el portero Claro, me hagas sin hito en medio el salto Es que yo eso no lo suelo hacer nunca No, no di lo Me falta un poquito Ahí va otra Tanta gente no, por favor Uy, perdon, perdon Perdon, baby Cambia de pato Vale, vamos que barraos, eh Lo siento Voy mirando el balón y no voy por donde voy, ¿eh? Lo van a empujar, eh Ahora te la devuelvo No me ha saltado, tío Hostia, cabrón Maldita esquina Hostia, una pelota No tengo litro Ah, la leche me ha andado Eri, te ha penetrado Suena lo de Iniesta, ¿no? Te ha matado la potencia Ya, eh Va pa' culo Marcamos, marcamos, marcamos ¿A dónde? ¿A dónde eso? La nuestra es más fácil La nuestra es más fácil Que no pique Ay Ay, baby Mejor en equipo Mejor en equipo Mejor en equipo Sufrimiento, mejor en equipo Lo has subido de nivel 2 Yo mejor no creo que lo digas hecho Yo creo que ha sido peor para mí Coño, lo he subido No he dado nada, tío Qué bueno Yo soy como he perdido Eh Sí, es verdad Y a mí también me ha dado WTF Eh, baby, por cierto Eso de los de 21 emitores de 21 Aparece cada día Se te va reiniciando un poco A lo mejor Puede ser, no sé O ser... No ser... Eh Cling Anfran75 Bienvenido Gracias por la suscripción ¿Anfran? Anfran75, o sea Anfran Pues bienvenido, compañero He dicho Anfran, ¿no? ¿Está bien? Ay, perdón, no estaba ¡Fue el brazo! ¡Para! ¡No estaba! Dejate, dato tu bienvenido, hombre Y páratela Jejejeje ¿Qué pasa? Y yo me he quitado, ¿sabes? También me he quitado... ¡Anda cabichai! Es que pensábamos que estabas atento Eh, estaba atento al chat Que estaban hablándome Ya ves, xd, bebé ¿Qué pasa, eh? ¿No puede hacer dos cosas? Adiós que llevamos delante Creo que se va bien ¡Madre mía! Cuidado Adiós Que intentado, tío Eso es complicado, eh ¿Qué ha pasado ahí, chicos? Ese, ¿no ves? Ah, vale Y yo... ¡Aaaay! ¡Que izquierdo! Vale, ahora sí va O sea, va adentro, eh ¿Dónde está el portero? No Bueno, esto como se juega Bien Sí, tío No, casi la paro, eh Me ha faltado poco ¿Cómo que casi la paro? ¿Dónde está? No te veo Está ahí, detrás de la portería No te veo ¿Qué estás del público o qué? Sí Yo estaba para recogerlo dentro de la puerta y llevó, ¿no? Ah, tío ¿Qué estás ahora? Otro que entra así, en cala, ¿eh, chico? ¡Ah, gracias! Ya Ay, señor Puto la vi ¿Qué cosa te está haciendo, tío? Ha dado más vueltas que una peonza ahí, ¿sabes? No, no la he llevado, no la he llevado ¿Adiós? Ya ves tú, ha hipnotizado al otro y todo ¡Ah, Giana! El otro dice, el tío viene por allá ¡Que lo maten! ¡A la hoguera! Perdón, baby Estoy chocando, baby Porque baby no se lo han perdido ¡Tío! ¡Ah, mierda! ¡Me ha pasado! Dios He astimado, pensaba que le daban Ya, yo también ¿Te apuesta? Dale ahí ¡Ah, Giana! Bebe, gracias al toque que te he dado ¡Un golazo! No pasa, Dani Aunque hace rato que no lo tocas ¡Eh! Te pone ahí ¡Ya por eso! Ya, Fran dice, buena, baby ¡Gracias, Fred! Pues se va a dar una bolsa chucha No sé, pero es que le he de alguien, tío No sé, pero es que le he de alguien, tío Buena, buena, buena Que buen pase, ¿eh? El chico Ahí se las cometo No le pido un bol Ahí Pega con alguien No, no, me la como ¡Boo! Se la han parado entre ellos Todavía tenía hambre ¡Está para arriba! Voy, voy, espérate Oliver Se te ha quedado ahí No ¡Saca la leñe! ¡Esplotar vos! Está solo, baby Tens una izquierda No, no, se la come Buenísima Esqueda la hipottería Dani ha dejado el grupo, ¿eh? Es verdad El grupo se ha ido a la mierda Ha sufrido un catástrofe herrón, ¿no? No hay nada, algo así ¿Y eso cómo lo acepto ahora? Ahora le he dicho Ah, el tabulador Ya está, si no O al final, ya está Si, no Puedes probar, pero no sé, eh A moja de cambiar los controles Hostia, que buena es esa Uy, me la ha comido, pero Perdón de ir a la distancia, tío Hostia, se me ha despegado demasiado Sí, espératelo ya No hay nadie abajo No hay nadie abajo Ya el tío Ah, por él Al cuello Mira esa Perdón Ah, baby Hello Siempre arriba Volar, volar Tiene que tirar más chulo Tío Atrás, no Joder No me esperaba eso Baby, que le voy a dar Intento parar, tío Pero no estoy acostumbrado Y las fallo todas ¡Sacaela! ¡Sacarla, por dios! Pues está todo aquí Por sentación A ver, baby Uy, ¿quién no ha entrado? Hola 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 Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¡Para adentro! ¡No, no! ¡La madre que pario, tu! Fuera, pues ya, digo, ¿no? ¿Qué despeje más malo, tio? O sea... Eso se lleva a suerte que otra cosa, eh. Nada, todos remontamos, niño. Sí. Me has putido para adelante. Tú primero. Sí, sí. ¡Uff! ¡No! 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 ¡No, yo he pasado por arriba del balón! ¡Adiós, Anfrán! ¡Me ha pasado por arriba del balón! ¡Adiós, Anfrán! De casillas No metes la asistencia Esto es... Que rácano, tío Esto es... Me tiene mania, ¿no? Un poquito de litro Ahí está Mira que golazo Esa es la tuya Uy Que te metas, coño Joder Empate, eh Bueno, baby A ver si ha merecido Venga los para todo ¡Se me lo ha quitado! ¡Se va nadie! Ah, si va Si, está ahí, baby No, digo, es del otro ¡Ah! Se me ha despegado Ah, te la había dejado ahí, hombre ¡No, David! O sea, no David, no la estás liando, eh Aviso Se ha comprado, David ¿Dónde está el maletín? ¡No le venga! ¡Que no deja que bote, coño! ¡Que toque el suelo, coño! Ya, Fran nos dice Se puede, chavales Estamos en ello Estamos en ello Hostia, hostia, hostia Me he tirado muy mal ahí Me da miedo ir para allá y traer ¡Hala! Se han calado, se han calado Uh, que me caí ¡Cuidado esa! No me he podido tirar bien ahí No me he podido tirar bien ahí Ah, está, ahí lo tires Ay Adiós, buena esa ¡Ojo! ¡Oh! ¡He sacrificado por el equipo! Muy bien, Adri Buena Adri, buena Sí, pero he aprovechado el pase, tío Eso es como la botellita Otra vez era ¿La botellita? Sí, rascaba Y dice, otra vez era ¿Ah, sí? O sigue buscando Ay, perdón Madre mía Espectaculo aéreo, eh Los coches, los coches, tío Los aviones esos que Casi se arrozan y tal Pues vosotros sois esos ¿Por qué no le dais? Pero nosotros ya no está bien ahí Joder Madre ¿Cómo no le ha liado, tío? Ah, está ahí, está ahí, está ahí Madre mía Madre mía Quiere controlar ahora el balón Y lo hace al revés Lo despeja, ¿sabes? Claro Espera, tío, que no... Esto no está encima a mí ¿Lo buscamos otro o sí? Vamos a esperar a ver si se piran Y si no, pues no salimos Nos queda uno A ver, yo no lo voy a dar A ver, ya Cuarenta segundos aquí esperando, no, tío No, salimos No, no, salimos, ya está, tío El miércoles Si no, esto se hace eterno Ay A ver si estuvo cerca Ah, falta poco, Anfra Falta poco Falta poco, para que explote todo David, al menú, cabrón Ah, vale Es que el taxi va haciendo tiempo el cabrón, ¿sabes? Espera, que no me deja salir ahora Porque se ha quedado aquí Claro, estará cargando la partida Tienes que esperar a que empiece el partido Bueno, a ver, vamos a ver Garaje ¿Qué nivel eres? Si sopas, baby Eh... 9, creo ¿19? Ah, te voy pillando Un segundo, donde cambio las ruedas Coño, voy a ver los chates Claro, no estaba en ellos Lo que he visto, que la canción que está escuchando era la puta basura Y le he dado prioridad a cambiar la canción Claro Esto mola más, vale Eh... ¿Dónde están las ruedas que me han salido ahora, tío? ¿Dónde están las ruedas, tío? ¿Cuáles son las que buscas? Eh... las del nivel 10 y pico 10 y pico Yo no sé exactamente, no me acuerdo Hay una de nivel 13 No, las de... las metalwork Las azules Metalwork, esa es de nivel 20 Eso, 20 Pues estoy en el 20 Esa es la última rueda Están chulas, tío, estas ruedas, eh Ah, eh... Metalwork Las tengo puestas ahora No, yo no las tengo, obviamente Es decir, pues... Busca por la M, coño Está... por orden alfabético Ah, no, no, pero es que he sabido que las metalwork cuando las he visto Ah Las que me supieran el nombre Este M me miente y dice que es nivel 19 Si no, nadie lo aprovecha Si, yo la he tapado ahi Ah, ¿Queden añadirle a Tavlos? ¿Para qué ha hecho ahí? ¿Que están aquí? ¿Se han comido a la vid ahi con patatas? Si, si, pero vivo Talveo Si, pero vivo Talveo 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 Bye Vaya carrileo tienen montados estos chaval Vas Te sorprende? Epa Wish Oh mierda Ojo, le llego a Dale y se la lio eh Venga David dale Oye una cosa, David de portero no eh, no lo veo Perdone el que estaba mirando una cosa del control Ay, estan paelao tenido un parido Siame pero espera un momento que se me me ha cambio qa lo de la camara y quiero que siga el balón Tienes la baby Puede darle al triangulo de la play y ya esta Pero es que decidiendo no se cambia Porque la verdad jodio ya No es que no, lo tengo que mantener en punto Ahí lo tienes Ahora va a ir para cambiar pero no se cambia Tendremos despegado o algo Adios Cuidado esa eh Tranquilo chicos Ufff Buenisima Dani Estoy a cero Para trabajar Vale ya esta Faltado medio segundo mas Para darle bien Uy le llegas a atar a ese y flipas ya ves A veces no sale algo de eso eh A veces Presiona para cambiar pero es que no va a presionar para cambiar Ayy Nos sale una vez a la semana A veces no sale algo de eso eh Igual ves Buen tiro Hostia Mira que se ha entregado Ya ve Como la lia Tio Como la lia Tio Puto David Ya ve Tienes que ser el numero de la cabra El numero de la cabra Y cual es ese El que hace David Ah vale Si Ya te han bobado Adios que mal Yo no se me cambia la camara No entiendes si hay que cambiar caos No cambia Hostia no tengo tanta nitro Eh Ok muchas veces Ojo esa No, no esperaba fuera a bajar asi Yo tampoco Uyy Tienes que ir Tienes que ir Tienes que ir Tienes que ir Que tal mis bajos Lo has visto a dia? Ese Ahora se ha ido este Se ha caido Se ha caido tío Tienes que marcho Hostia Me pensaba que iba Que no le dabais ni uno Ay es en aia Si es en aia Una aia puta La gaso Y a puta Ay salin333 y dice Ya dame Estamos llenos para hacer partidas casuales Otra vez no descarto Invitar a la gente No es coña No, no se esta bien Si es coña Si, si, a ver Ahí va Si somos unos cuantos mas Por mi hacemos personalizadas Aunque sea un par de partidos Si, si Si hay problema Es que seriamos 4, unos 5 Mira si Si uno mas se mete Seria un 3 para 3 si queremos Correcto Toma esa Hola No me la he encontrado tío Dice esa link que si queremos También le puse para hacer un 3 para 2 Yo voy en la... Vale Me pone bien A ver si entra David Si, esta abriendo el juego ya Lo hago de la hora Osea Ahora te añado ¿vale? Solazo Ay Miata, estaba mirando chat Te llamas así ¿no? Salí un... Mierda Para bajar 3, 3, 3, 3, 3 Me he tirado bien ahí Si, vale Coyo Vale Aparta Déjame llegar Es de PC Tío Tres PC seguidas Es de PC Vale, tranquilo Ahora Como han hecho la fusión Podemos invitar a que sean de Play Ojo Golazo En el último segundo Entrate señores La gente de lejos nos ven, creo Ha entrado, ha entrado, mira La ha metido una de ellos Al salvar la ha metido Que madre tiene Estaba pensando, digo Eso no... Yo no lo hago ni de coña Pero lo he visto el otro día El clip este que habías pasado antes Ahora te invito a una cervecita ¿Vosotros? No hay sin miedo a nadie ¿Para qué? Ya hay un portero Casi Casi, baby Casi ¿Entre uno y otro? Me había salido bien el puto fake Mira, el mío no par Mira, no hay nitro Ah, no Me he tirado mal Y está Ay, me salieron La mía es el nombre tal como sale Ahí te lo pongo para que lo veas Ay, bueno, gracias, hombre Giri Me has ayudado a lanzarla para arriba Hostia Mira que centro es Ah, pero un poco rápida y larga Ha sido el otro Yo no tengo la idea ¿Alguien? Ah Me la juego No llego Alta Ala, por dios Hostia Talla cero, eh Ahora mira tú Uy, me ha pasado Ahora coño que estoy a cero Adiós Eso es lo único que voy a hacer Uy Dale, te tapo Adiós Baby Venga No va No va No va, que no va Para que voy a ir a esa Se va a rebotar en la esquina Ahí va, que mal Pero si no hay nadie abajo, tío Se me ha ido mal Pero si no hay nadie abajo, tío Te la paso Te la lío Por eso no hay nadie abajo Pues por eso no quiero ir a esa lola Porque ya no había nadie abajo No llego Adiós Dijo ¿Alguno más? No, yo creo que no había nadie más La fusión Sí, yo he ayudado ahí un poco Hostia, no estoy Ahora si A ver Me voy a ganar un partido Si no voy a saber a todos por culo Si, si, no, no pasa nada Siempre estamos a tiempo de tener dedos sueltos Hace falta, ¿sabes? O sea que no hay problema Eh, invita a David Si, si, vamos al menú Vamos al menú Eh, a ver Tengo que ir una notificación Oye, chico, yo creo que el Turbo no se va a poner en marcha atrás Hombre No, claro que no, tío, solamente el Barcelona, el Turbo Está loco Ah, no, que me invita es David, tío Me cago en Dios, me creía que era este hombre A ver, salín Salín, guión bajo, 3, 3, 3 Que ahora no me acuerdo cómo se hacía esto, tío Número de qué, salín Me ha dicho, no me diré de este Vale, creo que sí Vale, 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 sí Eso sale abajo de toda la derecha Ah, sí, eso es verdad Me está invitando un David Yo no lo conozco a ese Vale, ahora sé lo que dices, Sal Ahora un ratito vamos al Rainbow ¿Eh? A ver, aquí te sale A ver, aquí te lo marco Si me han cogido el mando más reventado que la derechita A ver, voy a ponerlo A ver, aquí Añadir Rocket A ver, salín A ver, pones salín No sé si estás equivocado Tres años después 6, 4, 7, 6 Salín, ah, vale Creo que, no sé si lo he escrito mal O es así Ok, procesando, aquí hay uno Correcto No puedes añadir a tus amigos, Sergio Porque jugáis a la misma Ah, qué bien Ya está Nada, que le intenté añadir Con esto de idea y me dicen No puedes añadirlo porque estáis en la misma plataforma Y ahora me ha llevado a Steam Ah, vale, claro, sí, sí A este ha añadido, ¿vale? ¿Qué ha ido, David? Chico ¿Qué, qué, David? ¿Qué dice ello? Creo que no lo escucha ¿Gente? No, no lo escucha Me ha perdido el oído Puto David, tío A ver A ver, jugadores No, esto no ¿Qué, tío? ¿Qué está pasando en el TS? ¿Qué? Puto David, tío Está viendo loco Eh, Mimi, ¿por qué se ha ido arriba? ¿Qué quiere? Eh, te ha añadido el salín Ah, mira, aquí, vale, ya me sale Lo invito Ahí, ahí, sí, te he visto Ahí, con esto le mando la Xbox Y se le ha ido la audición Eh, pasa muchas veces eso Ah, ¿qué pasa? Que... Conozco a mucha gente que le pasa Es que... La cosa más rara Y ahora, ¿por qué no se escucha? Eh, baby, pasas tú... Oh, no, le paso yo por Steam, coño Pasaselo por Steam Sí ¿Y dónde estáis? Eh, te voy a pasar, Salín Te voy a pasar por aquí, por Steam El TS, por si te quieres meter con nosotros Copiar Ahí está Si te quieres meter, si no, pues no pasa nada Te damos ahí la opción Hombre, siempre está bien tener un poco de contacto así más directo para la risa Sí, sí, sí O sea, aquí estamos más de cachondeo que de otra cosa Sí Me he entrado no con David Sí Homisito David, ¿qué quieres? A ver ¿Qué quieres? Pues... Se ha pasado aquí Espera cuando no escuchaba, David No me va el link El link es la IP del TS Salín O sea, eh, tienes que abrir el programa a TeamSpeak Y ahí tienes que poner la IP Sí, pues como le has pasado el link ahí Hay un comando realmente que es un link que te hace que te conectes Pero en este caso lo que le has pasado ha sido simplemente el... El de este, la IP Dios que he hecho, no sé cómo va Ah, ya, por eso, por eso lo he dicho A ver Que no me acuerdo, me vas a hacer el link este directo Luego lo miraré y te lo paso Así será que se quiere meter así Será más también, no es guay Eh, no, no Es un programa se llama TeamSpeak3 Que te pones a conectar y te pones ahí un IP Y tienes que poner eso Para conectarte Yo creo... Adric que lo mejor de estas cosas es Discord, tío Ah, porque es más simple Porque le das y se mete, y ahora Ya está Pero a ver, se podría crear... Bueno, David, no es Discord en teoría Pero se podría crear un Discord De directo simplemente Ya está no te va a tardar nada que no viene dos minutos a otro día sí sí que mirar el tema de disco si le metes la invitación y se meten solos para directos solamente sí que el discorpo es interesante en ese aspecto pero si no es así que es mucho mejor para demás para todo lo demás yo quería mirar que luego a lo mejor migro el ts quería mirar aquí el test original a ver cómo están los servidores pensando en hacer algo mientras tiene dos minutos por la gente está mirando a disco vale a este alguna llave de estas torpedas están las cajas aquí a la caja a la caja a la caja mira tengo cuatro desbloqueadores echamos una mienta si quieres lo que quieras como quieras salir no viene si te estás instalando el ts eso no viene dos minutos no te preocupes podríamos jugar y cuando cuando esté se puede unir a la partida como está en grupo hecha la partida aunque no se mueva seguramente lo eche pero luego cuando esté se reconecta y ya está y estas ruedas están guapas las dinamo soy un segundo que esté haciendo cuatro cosas a la vez normal que te vea el PC así ah no eso es a mí ¿que ha dicho Dani? que se cree que es mujer pero no es así creo que era este de aquí la de otras cosas no podemos la de otras cosas no era este de aquí luego lo mira la bandera internacionales pero no está la de Canarias ¿el que? yo creo que hay un río aquí diciendo que la bandera internacional de Canarias no está personalizando el coche casi a siglos no lo personalizaba no, le da más automático eh ya repara eh ay ay ¿qué pasó con el tío este que añadimos con Bill, baby? eh pues no sé, no hemos jugado más con él no, era más jugado el tío si no, no, no era mal tío pero no sé, ¿a poco lo hemos invitado más? no qué pena ¿por qué no entra la gente? automático ah, ha pegado Dani ¿tú vienen de a mí? para la otra ya empieza, ya empieza eso lo meto en el conectarse a donde si, arriba a la izquierda te pondrá conectar le das a conectar y te saldrá en plan IP y tienes que poner lo que te he pasado y abajo te pondrá como un nick que es como tú te denomines y le das a conectar y te conectará al a la dirección que te he pasado perdona bueno, ya está Anabo también arriba ahora Anabo estamos completos tío, ya está bueno, ya está, 3 para 3 ah, ahí te me hiciste cursor, vale eh, Salim, eh, cambiate el nick, ¿vale? ahora que le has dado directo a conectarte ah, eh, botón derecho en tu nombre no, le das botón, encima de tu nombre le das F2 y te lo puedes cambiar ahora, ya está en momentos que si no, el bot te echará por eso te lo digo puto bot es que no quiero que la gente use el team es que usa el tío ya, es que es un poco... claro ah, me has engañado te hagas la vida, eh si tienes alguna pregunta, pregunta eh, no te cortes ah, mierda eh, ya te lo ha pasado David, no pasa nada ala, hola Dani que susto siempre arriba yo te he escuchado o no, pero no sé baby ah, coño ah, coño ah, vale Dani, que marcamos Dani puto Dani Dani, me vas a ir a mí si, 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 sin ti no podía posible Coño que susto No os la esperabais para nada esa Iba a decir, baby muévelo Ya esta aquí Ah esta aquí Si, si, se lo movió hace rato ya Puedes hablar Salim Hola Hola Ya te oye Voy a decir que cambiarte, dale encima de tu nombre Salim cuando puedas en el TS Y dale cambiarte el nombre Dale T2 o botón derecho a cambiar nombre Y ponte Salim o lo que tu quieras de Nick Vale Vale Te ha gustado ahora esta Vale, voy a subir un poquito a Bloomer Si, yo a Salim también voy a subir un poco a Bloomer Ponte que ha pegado eso, tío Sabiendo que me falta medio brazo No voy, eh Pues va Salim Ahí estoy Voto Dani Ah, me he pasado Una miqueta Voto Dani que esta la ganamos Voto Dani Voto Dani Voto Dani Voto Dani Voto Dani Ganamos cojones Eso no me lo haces en los partidos normales eh No, porque estas tu siempre en medio, cabrón Claro, claro No, no. No, no. Que lo había dicho que había entrado en agua Si, bueno, en agua ha entrado antes Se ha salido, se ha salido Ha visto que estamos unos cuantos y se ha pegado Es que ni pregunta, ¿no? Cabrón, me ha estimao Ya, esa era culpa mía Si, te la he dejado a ti, pero he visto que estaba saltando, digo, la dejo, ¿sabes? ¡No! ¡Gracias! Ojo, que la meto el otro Puto Dani, pensaba que era David, iba a vacilarle un poco Va a vacilarle a tu perro Mierda que no le doy bien Iba adentro, si la dejo Si, si ¡A espejo! nada porque sí No te la paras tú mejor, Adeni, dale Menos ba, que tenemos gente ¡ biros! Hola David, ¿que haces? Ni para ti ni para mí, tío, pero el cabrón de Dani no sé si le empuadme Te lo han角me por un lado Te la doy a empujarme por un lado Claro, hombre, que puse cara todo el mundo Ahí vas a... Cabrón, Dani, tío ¡Toma pa' el culo! Aprovechad que no importa y no Hostia, que buena era esa Ahora tienes Buen pase, buen pase Eh, acá va a pasar ¿Que lo estoy haciendo yo todo? Sí, sí No para de correr, tío Es decir, no te cortes en hablar, eh No, no, Otaco Interactúa con nosotros No te metas aquí Que te vuelves loco Eso ya está, ya he entrado Sí, eso puede salvar Eso ya se puede salvar Te la veis, te la veis a centra, ¿vale? ¡Vale! ¡Centra de otra es tuya! ¡Fíjate ahí! Está cabrone ¡Uf! ¡Hostia! ¡Coño! No me lo esperaba para nada eso ¿Cómo me ha salido, tío? Que buena, David Es una máquina El centro va pegado No, no sepa que esa Jajaja No, no sepa que esa Jajaja Al coñete de la boca Va a por turbo Está pinchado eso, eh Eh ¡Eh! ¡A que no ha salido! No, ya No, ya Dicho, va a por turbo Buena será Uy Uy Hostia, cabrón ¡Aaah! ¡Fuera de casa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Perdón! ¡Ah, mierda! Al tirarse la vid me he confundido ahí darle ¡Que viene todo a correr! ¡Jajaja! ¡Fuera! ¡Aaah! ¡No llego! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡No llego el pase, tío! ¡Jajaja! ¡Fuera de aquí! ¿Lo vi? ¡Empújala un poquito, ¡Puja ! Un poquito mas! Ahí Dani. ¡Poquito más! ¡Me cago en mía! ¡Poquito más! 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 Sólo he dado un poquito, ¿eh? ¡Otro un poquito! ¡Otro un poquito! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No lo mismo! ¿Cómo juega con nuestra mente? ¡Hemos ganado y todo! Ya ve, somos los putos ambos! El Ciempa se queja... Bueno, va, me pondré un poquito más serio Aquí estábamos con este hombre, ha entrado bien Está amarillo, tío Vale, ya Voy, voy, ya estoy, perdona Tomático ¿Qué dices el otro de la lotería? No sé Tomático Que no era automático, ¿sabes? ¡Vamos, Dani! Está muy descompensado, sí, quita, quita Eso, en vez de darle la bienvenida a entrar a jugar con nosotros, era más bien una tortura, ¿eh? No, pero hombre, lo que me lo han dejado así, estaba aquí liberado Este es un cabrón, el baby ¿Pero por qué? Es un cabrón No sé de qué color voy, ¿soy azul o soy...? Que soy monado Ahora te pones cuando... Eh, mierda Se me había quedado detrás Vale, baby Eh, que la hostia que me ha dado, me ha sacado a mi puta, ¿eh? Ahí va, me ha dado nada ahí ¡Hola! Hostia, mira que pase Te vas a quejar, ¿sabes? Te vas a quejar, ¿sabes? Gracias por pase, gracias De tanto, de tanto jugar contigo, pues ya te ve Dios mío, ahí está baby A ver, a ver ¿Como aventura? No, es mío Parece que somos una puta sandía, tío Uy, si ya ves, tío Esto morado y verde, tío Que rojo, ese morado No, va de rojo Para el resto de la gente que tiene puesto los colores normales, va de rojo Yo tengo los colores normales No, tienes puesto los del... Ah, por lo que te he quitado Claro Eso no es normal, eh No Fuera esa Que buena madre No, David, a esa pues no vayas tú, tío Tío Ahí, Dani Jajaja A mí ¡FUERA DE MI CASA! No Ponlo aquí No, te voy a ir tú, tío Uff Se me ha suerte que otra cosa eso Eh, Dani No, tío No, tío Pensaba que le dabas Todo lo que hace me ha ido ya, en otro partido Ya ves Ahí no he ido corriendo porque pensaba que llegaba No Vamos, que son pocos y cobardes Sí Sí Jajaja Mierda No me ha hecho el salto, tío No, se va a miércoles Es verdad Estamos en la alifantil ¡Arii! ¡Arii! Joder ¿Qué? ¿Qué pasao? ¿Qué iba bien? Oh, mierda, no te he visto, Adri, tío Hola Perdón, baby Eh, vale ¿Qué ha pasado ahí? 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 No te he pasado ahí ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Dónde te he pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Buena, Dani ¡Qué intento! Pues, tampoco digo Tampoco iba tan mal Me lo dejo ahí ya Pusto ahí, justo ahí ¡Aaah! Me ha salido mal ¡Qué pena! Con lo bien que me haya salido lo primero, tío Dale, dale Ah, no, salto tarde Ahí va, se me ha olvidado algo Ahí te la paso, no te preocupes, Dani Vale Seguimos, entonces Joder, está en tolada el cabrón Ahí La mete, David No la quito a David en la cara, pero está bien, la ha metido al menos Ah, buena, buena, sí, buena Iba a saltar, tú lo he visto ahí y yo lo he saltado Le he quitado tu apoyo para meterla Corre, David, por ella, ataca ahí, hombre ¡Muerde! Se lo toma el sueño cuando ha dicho, muerde Ahí va David me ha dicho que atacara y ir para acá Claro que sí, coño Para la David Ahí va Perdón, Dani Joder Antes tampoco Justa pari Mierda ¡A por él! Oye, tampoco es el clipe, ¿vale? Ya está, güey, sigo a Dani Tampoco iba tan rápido, eh ¡A por él! Me ha faltado Me ha faltado el cartón, yo lo voy a pararlo Ah, no, ese gol queda anulado por la agresividad, tío Claro, eh ¿Por la qué? ¿Por la qué ha dicho? Por la agresividad Por la agresividad No se le da, sí En realidad es lo que le hace la pelota En realidad es lo que le hace la pelota Ah, claro, claro ¡Hostia! Sí, me creía que le ibas a dar No, eso era un engaño para ellos, no para ti Sí, pero... David no se... David, David David no se lo ha comido ¡Toma por culo! No, cabrón Si voy a entrar haciendo un tapón, a ver ¡Uy! Joder, no le da bien Yo te ayudo, copy Te ha ayudado ¡Muy poco! ¡Mira, ahí la tienes, ahí la tienes! ¡Eh, eh! ¡Abusan de mí! ¡Abusan de mí! Alguien me está pegando demasiado, eh Ahí va, perdona No he visto lo que ha pasado ¿Dónde te brinco? Sí, ha echado humo en medio para verlo ¡Esto no vale! ¡Quítate los hacks, baby! ¡Nunca! Experto dice el tío, ¿sabes? Sí, porque a esto con el de novato No con el de novato Tomático Tomático ¡Uy! A ver si entra vil luego alguien, tío A ver Es que me ha ido mal la partida porque hay mucho hielo Resbala, tío Estoy poniendo malito, eh ¿Solamente sale este? ¡Poing! ¡Ya me ha cortado el rollo! ¡Uy, casi! ¡Ojo! ¡La ha liado! ¡La pase! ¡La ha liado! ¡La ha comprado ese tío! ¡La había muy para izquierda! ¡Es la pelota! ¡Ya! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Mira! 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 ¡Es que la hace parada y todo! ¡Jajaja! ¡Estaba bien, baby! ¿Necesitas algo? ¡Dale, Dani! Te la había dejado ahí No, no llegaba Por poquísimo Yo solo digo una cosa todos los que juegan conmigo ganan A ver tío You guys are the bullet of the- suerte No por un tío Uy ya, no te había visto ahí, Dani Te había visto ahí Hostia Uy, me he pasado Toma de begui pa ti Adiós Como la lía el tío Tiempo arriba Es que es mal Ahí, Dani Adiós Adiós Nada, nada con rabia, eh Tiene el otro, tiene el otro Ahí está Qué ansias que sois, por Dios Es el otro lado, David No Yo no llego No llego ya, ya hago nada Lo que me sorprende es que la he metido Normalmente se la fallo Es una táctica de distracción Es una táctica de distracción Ahí es pensada que a pa'lante y a pa'trá Y a ellos volando Por ahí Volando Se le tiraba pa' la banda Hola, baby Hola, hombre Te debo un gol Ahí va ¡Qué paradón! Estaba en el sitio y... Indicado, pues De momento indicado Madre mía Ah, la va a empujar Justo Dani, tío Ah, tío Esta parada de la pared sin querer Uy, casi Dani Ah, ah Ahí va Casi 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 Cámbiate de música Que esa no te favorece Qué coño, tío ¿Qué es el bontero ese? Oye, la pelota Pero se nota cuando es un tray Si, cuando es un no más se nota What, de donde ha salido ese? He hecho todo yo, ahí Ya, por eso digo, de donde ha salido? Y digo, me lo va a tener por arriba, no, por abajo Vaya frenada, no? Se te ha hecho ahí el coche No, lo he hecho bosta, me he girado para que se clavan las ruedas ahí O sea, las veo en diagonal para que fuera mejor Adiós, que mal Y la meto yo? What the fuck? Porque la va con el culo Que cojoder de rebote ya? Poing, poing, poing Joder Por lo menos no lo ha parado Mio ni teta Adios Esta oportunidad Adiós Adiós Hasta luego chicos Que me han mandado a mi casa Adiós Que me revienta David, en serio David, cabrón Que mala gente Puto baby Ay Pasi la paro Cuadr, chufre Ayy Dos, dos, dos Dos, dos siete A ver Parecéis sandías de verdad, de más eh Si Le falta, le falta las ruedas de sandía Le falta, le falta las ruedas de sandía Joder Esto lo puedo sacar fuera, tío Claro, no puedo Te, 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 te Te, te, te Te, 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 te Ah, no se que he hecho Me ha tocado a poco Ayy Ponemos Ayy, no estoy Ya estoy Ayy, que tal Dani, como vas tu Dani? Si Si Estoy solo, estoy solo Ahí está, buena pátano Iba a saltar, pero me ha salido un poco mal Buena baby Gracias por la pared hombre Quería la asistencia, no sabe nada 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 Eso, en partidos casuales no, no sale No, tío Alta Es que este coche aún me cuesta controlar eso Pásamela, David, pásamela Ah, tío, un poco más fuerte para pasármela, David habeas Ahi Joder A ver No se Siempre está en equipo que no No favorece Casi lo paro Casi lo paro Es verdad, es verdad Pás menos lo has dado Es verdad, es verdad A ver Ah, mierda, no ha salido el ataque Toma ¡Mierda! Dani, estás fallando ¡Pero no ha salido bien! ¡Pero no ha salido bien! Te lo ha dejado colocar a abrir Ya ves Super pase ¡No casa! ¡Casa! No estoy No estoy ¡Es tu oportunidad! ¡Venga, David, que tú puedes! ¡No me entra nadie, por favor! Me he pasado un poco, me han dicho No, que va ¡Que va! El morito ¡Au! ¡Lo siento! Yo también venía desde lejos ¡No! ¡Hala, tiene! Me queda ¿Qué le ibas a dar, cabrón? Ahí está, David Mierda, ha girado mal ahí Bueno, cuando queráis La metéis, la sacáis Lo que queráis, eh Jajaja Jajaja ¡Ah! ¡Le ha quitado la cara! Buen hecho Eh, pero el huevo de los dos, mira Le ha quitado bien la cara Jajaja Jajaja Nada, no pasa nada, esto lo remontamos O sea, yo ahí ya le he dado el toquecito mágico Pero ahí me han dejado tu mejor Mira, pap Y yo, espérate, giro y le doy bien Este se ha ido a dos de los dueños directamente, eh Jajaja Madre mía Jajaja 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 Casi le doy a esa, eh Para marcarla Allá voy Jajaja 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 Que la descargue, coño. ¡Diflis! ¡Hala! Se pego en medio. ¡No estoy! ¡El acento, cabrón, ¿estás? ¡Ven a estar en todos lados, ahora! ¡Anda, no, Dani! ¡Estamos omnipresentes! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Estás solo contra el mundo! ¡Tú puedes! ¡Uy, se te ha olvidado! ¡Coño! ¡Una pelota y un jugador! ¿Dónde? ¡Qué mierda de cosas pasan aquí! ¡Se la cuela! ¡Se la cuela! ¿Cuánto he visto cómo me la has dado? ¡Estaba sin turbo! ¡Estaba sin turbo! ¡Pero no te hacía falta tampoco! ¡Fuay! ¡Ey! ¡Hostia! Me recuerda cuando yo empecé a jugar así, tío. ¡Estoy yo, no! ¡Ahora que más me pega, por favor! Es que está la cosa un poco caliente. ¡Palo! Igual. ¡Claro que sí! ¡Vamos! Me viene justita el palo. Ah, entraba igual. Sí, casi bloqueo. Me ha salido mal. ¡Me ha empujado! ¡Me ha empujado! Sancion, sancion. Ya ves que vaya falta, tío. Ahí me hace el game, ¿no? Y el tío ahí me empuja ahí. Sí, hay que aprovechar. ¡Capa culo! ¡Así la paro! ¡Me cago en! Puto palo, tío. ¡Eh! Que paro de otro lado. ¡Píralo! ¡Yahoo! ¿Dónde le dao, tío? En algún momento de tu vida. No, ni siquiera ahí, ¿sabes? ¿Qué había dado? ¡La va, baby! Ha chacado en bola. ¡Ya! ¡Pes! ¡Ay, baby! ¡Ya ves! Estoy de camuflado ahora mismo. ¡Dale, ciclita! ¡Madre mía! ¡Ya está parado! ¡Ahí está! Ah, que guay, que salzana está armando, me viene dando saltar, ¿sabes? Esto no va, ¿no? Ahí. Aprovecha ahora, que hay uno menos. Ah, ya está. Hostia, que buena hoy. ¿Cómo lo has puesto así, tío? Pues chaval, soy un especialista ya, ponerla así, digo, eh, salto y hacia atrás, poing. Es que hacía rato que lo ha marcado. Si, si. Gol por segundo y ya está. ¿Qué haces? El saque raro. No, ya, practicar, ¿no? Claro, algo saque raro. Espérate que la pone el... Gracias, David. No se hace, no lo he aprovechado. Ah, que más, ¿me empujas otra vez? Joder, la mete, David. ¡Que llego! ¡No! Ha faltado otra vez, quedado con la cara. Joder. Se me ha quedado ahí. ¿Cómo van al Rainbow o qué? Si. El Rainbow. El Rainbow sí. Automático. El Rainbow sí. Tapato en el Rainbow. ¿Dónde voy, tío? Eh, no sé. Yo siempre le doy a... Automático. Automático, siempre, sí. Sin mirar quién hay en quién. A ver lo que pasa. Automático. Vaya. Ja. Ah, me mataba con calma. ¡Está ausente! Te va a estar ausente. ¡Hala! Es un pato. Me aparto. Adiós. Eso me ha olvidado algo. David está ahí en pesca. ¡Mierda, mierda, mierda! Sí, sí. David está a la suya. Me he pegado, además. No quería pegarme tanto. ¿Te estás continuando en WhatsApp? Sí, con el coche tirando pa'lante. Ah, no llego ya. Pa' que no le eche. Ya es. Ah, no, no. Tranquilo, tranquilo. Aquí en esta junta. Esto es 4 contra 1, eh. No es pues nada. Ah, tranquilo. ¿Qué es lo que estamos? ¿4 contra 1? Dios mío. Claro, si el de mi equipo no hace nada, pues es el contrario, ¿no? Tranquilo, ya vamos allá. Estoy concentrado ya. Es que ni viene ya, eh. No. ¿Cómo que coño? Adiós, Dani. Adiós, Dani. Ha faltado un poquito. Sí, la que ha fallado Dani ahí ha sido un poco catastrófica, Dani. A ver. Adiós, Dani y yo. ¡Bien! ¡Bien! Hala. Ya falta. ¿Qué me ha hecho? Ha hecho falta. Me da gracia que no he visto penalti, eh Ojo esa ¡Ostia! ¡Au! Me he hecho maldado Puto baby, tío Hola ¡Mierda! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ay! ¡Qué buen sentry, eh! Si, mi compañero me pega, pues no puedo hacer nada A ver si se ve ¡Poma! ¡Poma! ¡Ya no llego! ¿Eh? ¿No? ¿Eh? ¿Eres empujado? ¡No, que va! ¡Adiós! ¡Es que es para adelante! ¡Es para adelante! Lo que le gusta es... ¡Que es broma! ¡Que no le doy! ¡Si le he dado! ¡Pero que si me ha ido! ¡Au! ¡La vuelta! ¡Es para adelante! ¡Pero que si! ¡Pero que si! ¡Pero que si! ¡Aquí! ¡Se la puedo levantar! ¡Qué fuerte! Eh, me ha salido eh, no es coño, me ha salido. No se se le levanta. Se le levanta. Ay, todo ahí. Si, pero hay un... ¡Coche ahí! Me siento solo. Que mira, tengo que ir ahí. Luego, tengo que ir allá. Vea que te veía en el motor, porque no tira eh, si hay coche no tira. No, pero si revienta. Es mío, es mío. Casi la paro. Me ha faltado el canto. A ver, a ver. Ay, casi. Ya ves, no ha faltado nada tío. Lo que no se, tú duro es como serán. Un metro. Más o menos. Ah, lo duro que no es puño, digo. Los altavozos, que bueno en los cascos. Adiós. Es que no llego. Ah, pues sí. Hombre, se lo ha parado. Hombre, se lo ha parado. Pero también para. No me esperaba eso eh. Yo tampoco. Me esperaba algo más simple, pero eso no. No, no, de verdad. No, no, de verdad. La suerte es principiante. Es que luego me, se para ese y luego me caga la que acaba de cagar ahora, ¿sabes? Sí, da un poco de rabia cuando te paras en plan así, tiros super difíciles y luego algo simple te sale mal. ¿Dónde pasa? No, ya, ya, y me pasa a mí también. A chucha. A la chucha. A por él. Ataca. Chao. Mierda, que mal. Casi la paro. Falta poco eh. No la has parado porque ha saltado, pero no llega a saltar. Es duro. Se te iba a decir, tampoco te la había tan difícil para sacarle. No, porque ha saltado, ha saltado, pero no la ha parado. Si no llega a saltar, la para con el culo. Es el medio duro. Por lo menos. Es que tengo la maña de saltar, tío. La maña. Ya. Cierro ya. Levanta a la Dani. Levanta a la Dani. La paso. A ver que no llego. No. Puedes. Ah, no, ha saltado bien mal. Pasa. Tengo a David bloqueado. Aparte de la portería. Bloquealo, que a mi me ha estado bloqueado antes. David. ¿Qué es esto bloqueado? Uy. No ha sacado. No ha sacado. No ha sacado ni la maña de perió. Lo de encima es que tienes suerte, tío. Uy. Eh, David. Tampoco, cabrón. Tampoco flipes. No te he visto, baby. Es mi oportunidad. Cabrón. Sí. Aprovechala. No. Esto no encontrará. Qué pena, tío. Va a reventar David, cabrón. Ah, ya salió. Ya decía yo, tío. Cómo te has reventado. Yo, tío. Vuelto a fútbol, canario. O pasa a volón o pasa al tío. ¡Canario! ¡Canario! ¡Otra vez! Otra vez lo mismo. ¡Madrid! Yo quiero jugar todo ahí. ¡No! ¡No! Ah, caña. Luego nos ponemos a baby y yo. Adiós. A leche mandó. Está baby, tío. No vas a reventar, cabrón. Tú, está ahí. Mira, mira. Ahí viene baby. No te he visto en el microbus. Sí, sí, claro. Como todo el rato, cabrón. Esto es oportunidad. ¿Dónde era? ¿Qué juego era eso? No lo sé. No sé si era en el Rainbow. Creo que no. Pero me suena. Adiós. Sí, creo que es en el Rainbow. ¿Dónde estás? Más cerca y más fácil. Yo creo que es imposible dejarla, eh. Podríamos dejar ahí en la línea. Adiós. Mira el rebote. Qué cabrón. Buen tiro, buen tiro. ¡Hala! Qué buena. Mira. Eso es un tapón, no como el que has hecho antes. Tolazo. 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 Es un cañón. Hasta luego. Madre mía. Bueno, hasta aquí. Arranjate un poco, ¿no? Que quería meter uno, jolines. Yo también. Ya hemos metido otro. Ya no sabemos más nada. Se acabó. ¿Que me pongo de porter y solo entra un gol? Venga. A ver que no. Jajaja. ¿Que no? ¡Dá para allá, hombre! Mira que pase, mira que pase. Me he echado para atrás para no meterle maldado a Dani. Yo no, yo no te da. Para que despeje más malo, tío. No, yo no sigo. Ah, no, ha hecho salir, ha hecho salir. Mira. Me he echado para atrás y me ha dado ahí para meterla. Todo muy bueno. Ay, señor. Bueno, uno sí que ha entrado, ¿no? Con lo que he dicho. Ahora no puede entrar más. Ya no entra más. Joder. Ahí va. Ahí va. Va a dar niñe. Jajaja. Ponte bien desgraciado. Ahí la tienes. Joder. Pero es que esto corre menos que el chaballo hermano. Ya te lo he hecho yo. El mecánico. Hola, chicos. ¡Es para el otro lado! Ya seis. Estoy abajo con Mimi. Ya voy a entrar. Si alguien se une. Aquí. Ok. Rainbow. A un ratillo. Ok. Estamos abajo. Hasta ahora. Bye. Esto lo ganamos. Joder, que mal. Que me pone nervioso. Casi la paro. Ya faltona. Joder. Yo creo que sigues caminando y la paras. En vez de hacer eso, eh. ¡Hala! Pega los de mi equipo. Bueno, el de mi equipo. Pega los de mi equipo. Me tiene la suerte. Joder. Con esto tengo que aguantarte. Tiene que aguantar a mi. Iba a pararla, pero no pude. Te la he ido a parar. Esto está mañado. Ha sido engañado, ha sido engañado. Yo lo veo, Adri. Joder, tío. He cambiado. Ahí te ha pasado. Te ha pasado de la raya. Ya que pase. Sí. Ah, yo sabía. Hombre, hemos marcado uno. He marcado tres. A 333. A mis compañeros no van. Ay, espera, espera, espera. Quiero ver, tío, porque... A ver si puedo cambiar la cámara, tío. ¿Qué cámara? Me lío yo solo, tío, con la cámara, tío. Hostia, no me esperaba eso, baby. Pero tampoco. Esta que es muy flojita. No. No, tampoco. Ya creía que no iba a pararme ninguna. Dale, dale. Dale. No, ¿cómo que yo le veo más fuerte? No puedo. Es el plan de que no había nadie para arrebatar. Voy, 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 voy. Y la mete Dani, tío. Porja que me sacarla, tío. Oye, que quiero ver que haya algún gol, tío. No, esto no. No, esto no. No lo digo. Que para rebotarla contra la pared, pero... he llegado tarde. He, estaba yo para rebotarla, ya. Bien, estás jugando a Rainbow 6 ¿Cuántos somos? Para ir a Rainbow Uy, casi me sale Casi me sale bien Me estoy oxidando, no me va muy bien Es que ya no llegó ninguna Bueno, ahí A ver qué hace ¡Para otro lado! Ahí Ahí Está ahí, el balón ¡Dale! Adiós ¡Fue partida! Me esperaba que fuera a volar un poco la pelota Ya, eh Achamos el último y vamos al Rainbow, ¿o qué? Sí, a hacer la última partida ya Que, mira, llevamos lo que solemos hacer, hora y media Sí, por eso lo veo Todo esto está preguntando yo, ¿cuántos somos? Bill, Mimi, tú y yo ¿El qué? Toile, Toile, mentor, Toile Toile ¿El muchacho juega en Rainbow? ¿El muchacho juega en Rainbow? ¿Eh? Salín, a lo mejor juega en Rainbow Por eso estoy preguntando, a ver cuántos somos Bueno, que no sé si tienes juegos Si quieres jugar Salín Hola Hola ¿Nos escuchas? Sí, sí, sí Ah, estoy hablando con Salín Está igual, yo sé que te escucho, ¿vale? Tuvía que va a que escuche tú, ¿eh? A ver si tienes Salín en Rainbow No, sí, íbamos pasando Ah, no cabría, creo No, no cabé Bueno, pues para otro día Claro, sí, sí, eso sí Pero somos cuatro No, Mimi y Bill Tú y yo Luego está Adri Dani Y yo Pero Dani no tiene Rainbow ¿Qué Dani? Eh, David, perdón Ah, vale A ver si se le va a caer Ah, eso a mí me lo hace ¿Quién estoy? Con Adri y tú y yo, juntos en un partido ¿En serio? ¿Sí? Anda Toma, eh Ahí va, ahí fluyen los goles, míralo Toma Madre mía Estaba la portería sola, chico Ya, ya Había que aprovecharse ahí Bueno, no estaba sola No voy, eh Vale Para nadie Ahora sí Vale Adiós, bien Adiós Adiós, vaya pase tú Tranquilo, la paro, la paro, la paro La paro, la paro Aún llego, aún llego Dani, no ha faltado nada Ha faltado, vamos, tres euros En línea No, no, el canto es una moneda ahora Ahora tienes que seguir, tranquilos No ha entrado ¿Creéis que entró? Pero no ha entrado Aún llego El canto es aún más ancho todavía Uy, casi me sale Eh, cabrón Vale, tranquilo, dale Esto todo es un control Un punto, Dani Está solo, está solo No, yo no lo voy a dar Nada, vaya mierda de tiro A mí eso me ha filo como el culo No se me valora ¿Que salimos o qué pasa? Adiós Está controlado Ya ves, algo así y ya está Ya está ¿Algo así? Y no le doy Bien, muy bien Así y no le doy Me quito el medio ¡En pa' luego! ¿Me ves? Ya no me ves Casi ¡Yupi! No hay nadie Te han dejado solo, Dani Buena, baby Gracias Y al de esta miente Ya ve Ya de mí que va ¡Tu casa! Cuidado que se queda puesta Adiós, que la ha fallao Se me pasa por fear demasiado No he podido cruzar a ti ¡No puedes! Sí que puedes, sí Me está saliendo las cosas mal, eh ¡Apollo! ¡Gracias! ¡Hala! ¡Hala, baby, tío! ¡Qué cerdo! ¡Adiós! ¡Ha pegado! ¡La entrada! ¡Nay, nitro! ¿Entra ellos o no? ¡No llego! ¿Elび? Sí, sí, sí ¿Cuál es? Cácero Buena No, arriba Te lleva Joder. Era buena, era buena. Espérate que casi entra eso. Dale, duro. Uy, Dios, que mal. No tenía ni nitro para llegar. Puta, Dani. Vamos, chicos. Yuhuu. Estoy solo, estoy solo. Ay, quiere tirar recto, tío. Tampoco te creas que ha salido muy desviada, eh. No. Gracias. Adiós. Puto, Dani, siempre está en media. Ahí va. Afuera, afuera, afuera. Va dentro. Que vais dentro de eso. Está muerto, eh. Mira, de vértigo. Joder, que mal. Hello, baby. Hello. Y lo mato. Bueno, en un momento para decir que estoy maquillando demasiado. Sí, corta, corta ya. Wajaja. Cambiamos de sector de juego, venga. Sí, a los... Vector de juego. O sea... ¿Tú qué dices? A ver si en el rabo ves más. En el Red Bull, lo que va a hacer es que... Te voy a morir en dos segundos. O te va a echar el juego. No, eso fue lo de lo del clon, solamente. Lo tuyo era el Battlefield. Eh, sali, nos vamos a cambiar de juego, ¿vale? A ver, un segundo. Claro, un tanque. Bueno, chicos. Vamos a hacer aquí el Rekly. Y... Ahora vamos a hacer un pequeño... Pequena pausa. Perdona que esté todo en negro. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver con Rainbow, ¿vale? Gracias por lo que estáis viendo. Ya habéis comentado. Gracias a Salim y a Anfran75. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta ahora!